En el uso de la palabra, el diputado Facundo Manes. Gracias, señor presidente. La importancia del desarrollo científico y tecnológico argentino debe afianzarse cada día más en la discusión política sobre un proyecto que nos lleve al desarrollo. Cuando hablamos de política científica y tecnológica, estamos hablando de reducir la pobreza, de la equidad, del crecimiento económico sostenido en el tiempo. En nuestro país hemos probado de todo, menos el camino al desarrollo. A lo largo de la historia argentina, hemos aplicado diferentes políticas económicas en el sentido administrativo. Sin embargo, como estamos viviendo hoy, las crisis son recurrentes y no parece haber soluciones que perduren. Esto sucede porque, si bien es posible generar un crecimiento económico en el corto plazo, estabilizando y administrando los recursos disponibles, este crecimiento tiene fecha de vencimiento. Si no se aplican políticas y estrategias de innovación que mejoren la actividad económica al ritmo necesario, siempre tocaremos el techo de productividad. Este proyecto de ley viene a prorrogar un régimen vigente de incentivos a las actividades productivas y de investigación y desarrollo, y más de, en biotecnología moderna y lo extiende a las actividades de nanotecnología. Con las modificaciones que se han consensuado, este régimen de incentivos estructurado alrededor de proyectos, se complementa perfectamente con el régimen de incentivos a empresas estimulado por la ley de economía del conocimiento. Los incentivos para que nuestras actividades productivas incrementen su nivel de incorporación de nuevo conocimiento y nueva tecnología, son claves para el crecimiento económico y para el desarrollo que nunca alcanzamos. Los países desarrollados o que quieren desarrollarse, están en una permanente carrera competitiva para trasladar los hallazgos científicos a éxito económico, para mantener las posiciones de liderazgo, los países desarrollados, aumentan cada año su inversión en ciencia y tecnología. Y para lograr este aumento constante de inversión, mantienen un amplio menú de incentivos a la inversión privada en I más D, que incluye beneficios fiscales, aranceles, pararanceles, subsidios directos e indirectos. El menú de incentivos que aplican es muy amplio para contemplar los desafíos y oportunidades de cada sector productivo. Hoy todos daremos un paso muy importante para los sectores de bio y nanotecnología, pero para nada debemos detenernos aquí. La Argentina necesita mucho más trabajo en este sentido para establecer los incentivos adecuados que impulsen la innovación y la inversión en todas las ramas de la economía. Y para que sean efectivos, estos incentivos deben ir más allá de lo fiscal y de lo económico. Las inversiones y los proyectos de I más D son siempre de mediano plazo y por eso requieren de incentivos políticos e institucionales. La única manera, sepámoslo, de sostener el crecimiento económico en el tiempo es invertir estratégicamente en ciencia, tecnología e innovación y construir puentes masivos entre el conocimiento y el sector productivo, de manera que esta inversión tenga impacto real en el trabajo y la producción. Solo así vamos a reducir la pobreza, progresar, mejorar los salarios de nuestra gente y generar movilidad social ascendente. Tenemos que trabajar todos para convertir al conocimiento en motor del desarrollo argentino. Debemos trabajar entre todos para fortalecer el sistema institucional y generar instituciones intermedias o fortalecer instituciones intermedias que acoplen al sistema científico con el sistema productivo. Argentina ha estado históricamente atrasada en este sentido. Nuestro ritmo de avance tecnológico es mucho más lento de los países que quieren desarrollarse o que son desarrollados. Esta brecha tecnológica crece cada año y es la causa más profunda de nuestra pobreza y subdesarrollo. Esta ley es un paso en la dirección correcta. Brinda beneficios económicos para fomentar la ejecución de proyectos productivos y de I más D basados en la biotecnología moderna y la nanotecnología. sectores que permiten exportar bienes que se distinguen en el mundo en una economía globalizada por su calidad. Esta nueva ley contribuirá a dirigir los esfuerzos del Estado y promover actividades verdaderamente productivas para el bien común y el futuro de nuestra patria. Creemos que este tipo de incentivos, acompañados de claros consensos políticos y apoyo institucional debe mejorarse y extenderse a otras ramas de la economía que cuentan con un claro potencial de crecimiento, de competitividad para exportar más y para tener un balance de divisas positivo. La ley 26.270 de desarrollo y producción de biotecnología moderna fue sancionada en el año 2007, pero recién una década después fue reglamentada y puesta en marcha. La sanción y la puesta en marcha fueron realizadas por administraciones de diferente signo político. Esto es un ejemplo que las buenas políticas tienen la oportunidad de convertirse en política de Estado. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Manes.